www.achiras.net.es, el portal de Girón. Constituye un alto honor a nombre de las autoridades educativas del Distrito y de la Coordinación Zonal en este momento, en esta fecha especial, el de incorporar a nuevos bachilleres del Colegio o Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Un reconocimiento muy sincero a los padres y madres de familia que tuvieron la certeza de inscribir a sus jóvenes hijos en esta institución ícono de la educación de nuestro cantón. La única que hasta la fecha ha logrado conmemorar los 50 años como institución educativa. Resulta interesante cómo cada promoción es diferente. Podemos encontrar en cada una de ellas jóvenes con talentos extraordinarios, los cuales, en sentido general, representan una nueva generación de promesas que tienen en sus manos la responsabilidad de construir el futuro y poner en alto el nombre de esta noble institución. Digna felicitación merecen los maestros por su entrega y profesionalismo. Son ellos los que a diario los han ido moldeando para hoy entregar a la sociedad individuos o personas útiles, de las cuales nuestra comunidad está esperando mucho su aporte. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo los talentos que Dios les ha confiado, siendo en este sentido los emprendedores que tienen clara su ruta y la recorren con la mirada puesta en la excelencia, en medio de un mundo en donde abunda la mediocridad y el culto al éxito fácil sin esfuerzo. Por eso, al expresarles mi felicitación por haber culminado sus estudios de secundaria, quiero desearles lo mejor en la realización y culminación de sus metas personales y profesionales, haciendo una diaria práctica del refrán, llegar y comenzar de nuevo. Este refrán que fue mencionado en la celebración de las bodas de oro del plantel. Gracias. 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 Gracias.